hola muy buenos días mis seguidores de mi canal aquí quiero hacer un videito porque hoy fui a ese mercado y quiero decirles lo que yo hago para limpiar las frutas ya que las frutas como ustedes saben aunque sean orgánicas traen sus químicos traen sus bichitos pegados y si usted analiza la fresa esa y dentro de las cositas éstas traen muchos cositas metidas los pimientos aquí tengo la fresa los pimientos y el verde el verde que no entonces le quería enseñar a esas amigas que me siguen en mi canal lo que yo hago cuando llego del mercado mire cuando llegamos del mercado con la fruta yo las cojo las pongo en agua todo lo que es el tomate el pimiento la manzana y todo y le pongo esto mire también puede ser vinagre blanco que el vinagre blanco mata todas las arterias porque debemos de lavar las frutas bien lavadas porque esas frutas vienen cogidas del campo y envasadas pero imagínense cuántas arterias cuántos cosas traen pegadas a frutas y usted coger una fruta y comérsela directamente créeme que no es bueno entonces que yo hago mire yo le pongo este líquido ya la tenía puesto ya las lavo bien lavado mire y los voy poniendo así paradito a escurrir porque no sé ustedes pero yo pico el pimiento y lo guardo congelado en el frío mire para que vean lo que van a hacer y aprendan muchas personas no lo hacen y créanme que lo deberían de hacer porque esto es una cosa que trae muchas cosas pegadas y créanme que si usted va a comprar todo orgánico me digo que guau es mejor no decir nada porque la vida está muy cara recuerden que la biblia está escrito que dice que estamos viviendo un tiempo muy difícil y cuando uno vive un tiempo muy difícil pues hay que tener cuidado porque estas frutas yo he tenido frutas en el patio por ejemplo ha tenido pimiento he sembrado ajíes o ajíes porque cuando es poquito se le llama ajíes cuando es bastante ajíes pero disculpe todo todo tipo planta hay que echarle algo porque la coge una plaga que es blanca para las personas que siembran ajíes le digo que le pongan agua con vinagre y canela vinagre blanco agua y canela y la fumiguen y eso mata toda hormiga negra que es la que da la enfermedad en las plantas vamos a apurarnos porque el video es muy largo muy intenso aquí ya terminé con estas frutas como ven después las separo friego las bandejitas de nuevo y las voy poniendo cada fruta las voy poniendo en su nueva bandeja en la bandeja de nuevo porque entonces donde las voy a poner no las voy a poner regadas en un en una gaveta del frío ahora vamos a poner los tomates miren estos tomates son orgánicos son muy ricos los compramos en villa miren son muy buenos tomates orgánicos son muy buenos tomates orgánicos vamos a enjuagar la vasijita ahora vamos a poner a lavar todas las frutas se lavan le echamos el spray este lo pueden comprar en el pobre en villa donde ustedes lo vean también le dije que el vinagre blanco es buenísimo el vinagre recuerden que sirve para limpiar hasta los baños porque mata todas las arterias miren hasta para tomarlo yo tomo el vinagre pero el vinagre que sea de manzana no mucho porque le acaba con el estómago muy bien claro tiene que estar aquí tengo las manzanas miren como yo voy lavando mis vegetales vamos a ver si esas mujeres que andan por ahí viendo mi videonito le gustan y me gusta que aprendan de Ana esto es muy bueno muy saludable muy bueno para tomarlo en el jugo yo lo bato en jugo recuerden que cuando lo batan tienen que colarlo para que no se tomen la fibra ok que sea jugo que sea un jugo pero que no tenga la fibra porque cuando usted lo bata siempre queda la fibra y se va alojando en el colo miren aquí ya he terminado yo ya de hacerlo todo, de lavarlo todo lo vamos poniendo ahí para guardarlo y secarlo así que miren todo lo que yo hago para limpiar los vegetales cuando llegan del mercado miren el agua como se queda sucia miren ahí tiene muchas partículas de suciedad si se fijan miren ahí tiene muchas suciedades mirenlas aquí miren entonces espero que le guste el video a esas mujeres que me siguen a esos hombres del mundo a esas personas que me siguen en mi canal le digo que bueno le den a la campanita y se anoten para que conozca muchas cosas que Ana hace y bueno espero que les guste el video miren les voy a enseñar el producto de nuevo también pueden ligar el agua con vinagre blanco y lavar todas las frutas ok bueno vamos a terminar aquí aquí tengo la carne ya la lave por fuera ahora la tengo aquí para prepararla y guardarla preparada espero que les guste el video de Ana la Juana me sigan en mi canal que pasen lindo día y que Dios los bendiga y Jehová Dios que es en nombre de él y pero espero que me sigan que me sigan para esto yo lo estoy haciendo para para las personas del mundo que conozcan como Ana hace sus cosas cada youtuber hace sus videos yo los hago a mi forma y enseño lo que sirve lo que a mí me gusta hacer lo que me gusta demostrar ok miren esto que cosas más bellas lavadas ahí espero que les guste el videito que Dios me los acompañe a esas personas que me siguen al mundo entero bye